¿Cómo están, Grax? Iniciamos este miércoles con las noticias más importantes del momento. Esto es Titulares. El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, declaró que tiene en mente renovar otra vez el contrato de Messi, que termina en 2021. Nunca he hablado ni me ha llamado el padre ni el jugador para volver al Barça. No han llamado. Estamos preparando la próxima temporada y el nombre de Neymar no está sobre la mesa, dijo también Bartomeu. Ayer, el representante de Rakitic dijo que es prácticamente imposible que el croata deje España en el verano, pero aún así en Italia aseguran que el Inter de Milán hará una oferta por él. Si juega Bale, es la última oportunidad que va a tener. Estamos todos mosqueados con su juego, dijo Pejami Jatovic, exjugador del Real Madrid. Dice marca que Eden Hazard espera la llamada del Real Madrid para poder cumplir su sueño de ser merengue, pero como esta no ha llegado, Hazard se pone nervioso al respecto. Y por eso termina declarando como lo hizo ayer. Asegura el diario Haz que el Atlético de Madrid se une a los equipos interesados en fichar a Mauro Icardi. También el Barcelona lo tendría en una lista de posibles sustitutos de Luis Suárez. Medios italianos aseguran que el costo de Matthijs de Ligt podría haber subido hasta los 90 millones de euros ante el interés de tantos equipos por él. Pese a estar separado del equipo las últimas semanas, Adrian Rabiot fue inscrito por el Paris Saint-Germain para los octavos de la Champions. Todavía me quedan cuatro meses en este club. En este momento solo pienso en el Bayern Múnich. Pertenezco al Real Madrid, pero actualmente estoy en el Bayern. Estoy aquí para darlo todo por este club, dijo James Rodríguez al Build. Dice el corriere del Sport que Dybala está con un pie fuera de la Juventus y que incluso ha perdido toda comunicación con Massimiliano Allegri. Pese a lo complicado que podría ser ficharle, la Juve tiene los ojos puestos en Coulibaly del Napoli, aseguran medios italianos. Con todo y la eliminación de Copa, el Dortmund renovará a su entrenador Lucien Favre, confirmó la directiva en entrevista.